El cuarto de urgencias del complejo hospitalario Manuel Amador Guerrero está funcionando de manera parcial por los trabajos de limpieza en los conductos de aires acondicionados. Los casos urgentes se están tratando en el salón de obstetricia. Se espera que para el próximo lunes se restablezca el servicio. La limpieza de los ductos del cuarto de urgencias está en proceso. Esta semana procedimos a hacer una movilización del personal y el mobiliario y el equipo que se utiliza en el cuarto de urgencias hacia el área de urgencia obstétrica. Aparentemente eso va a demorar solamente una semana. Acuérdense que comenzaron esas limpiezas el día lunes. Deben estar culminando el día de hoy o el día de mañana. Y procederemos en el fin de semana a ya reajustar todos los equipos y el recurso para ya a partir del mismo lunes, sin falta, poder estar dando la atención con la misma calidad. ¡Gracias!